Saludos a los habitantes del País Azul, estoy acá para contarles de la campaña Abrázales con tu protección, estoy segura que cada habitante del País Azul va a querer abrazar con su protección a las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan. Casa Alianza está desarrollando esta campaña para recaudar fondos para su programa Corazón, que es el programa dedicado a la protección de estos niños y niñas y lo estamos haciendo a través de la entrega de estos cupones para comprar este combo Casa Alianza en Pisa Valentins. La idea es que usted comprando este combo está aportando 30 córdobas al programa Corazón, pueden ir cualquier día de la semana en cualquier sucursal y hacer cambio de este cupón. Nuestra gran amiga va a hacer distribución de estos cupones entre ustedes para que colaboren. ¿Cuál es el trabajo que hace Casa Alianza en Nicaragua? Un breve resumen. Un breve resumen, Casa Alianza en Nicaragua atiende alrededor de 400 niñas, niñas y adolescentes al año que requieren protección, que están en situación de calle, que son sobrevivientes de violencia, de expresiones de violencia extrema como trata de personas, explotación sexual comercial y también tenemos nuestro programa de prevención en las comunidades en donde damos información y conocimiento para prevenir la violencia de género. Si alguno quiere acercarse más a Casa Alianza, alguna forma de colaborar, distribuir cupones o ingresar su negocio en este tipo de alianzas estratégicas, ¿cómo los ubica? Bueno, nos ubican detrás del Ministerio del Trabajo, ahí son nuestras oficinas, pero también pueden llamarnos al 22 28 61 18 y también pueden escribirnos al correo recaudacan arroba gmail punto com. Muchísimas gracias, Leslie. A todos los habitantes del País Azul, gracias. Gracias.